Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que Nicaragua, Cuba y Venezuela son considerados como amenaza a la seguridad de ese país. Para Guillermo Jacobi, presidente de APEN, eso pone en riesgo que el país sea expulsado del Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica, Centroamérica y República Dominicana. Si nosotros exportamos 1.400 millones de dólares en el año 2020 a los Estados Unidos y menos de 300 millones a Europa, vemos la diferencia. Sin embargo, Europa es un gran mercado, pero ese mercado no se ha desarrollado porque no se ha aprovechado correctamente el acuerdo de la situación. Y cuando nosotros vemos que podemos perfectamente tener un mercado fuerte en Sudamérica, pero que para Sudamérica no exportamos casi nada, entonces no hemos desarrollado mercados que nos ayuden a protegernos ante problemas que puedan venir y surgir por problemas políticos Por su parte, el economista Michael Marenko considera que esta situación puede afectar el desarrollo de inversiones de capital extranjero que ya ha venido teniendo mermas desde que inició la crisis sociopolítica en 2018, sumado a la crisis sanitaria. Las principales variables afectadas es la imagen país y con ello los flujos de inversión extranjera directa, recordando, por supuesto, que nosotros hemos experimentado un deterioro en el riesgo país desde 2018, una variable trascendental para la recepción de inversión extranjera directa, de flujos de inversión, entendiendo esto como capital privado, que está direccionado principalmente hacia proyectos de inversión que generalmente emplean mano de obra más cualificada y, por supuesto, implican un mejor nivel de remuneración. Según el funcionario estadounidense, países como Cuba, Venezuela y Nicaragua desafían la libertad y la democracia al abrir la puerta a los actores estatales externos y redes de crimen organizado. Anduriña Ortiz, Voz TV